¡Wooow! Bendiciones, os traigo una historia hardcore que te cagas, ¿vale? Esta viene de Temporad de los Tesoros, es una historia por la que debimos haber pasado entonces, es de las cartas de lore más oscuras, más chungas que he leído nunca, ¿vale? Viene del subfusil Prorroga, y sí, probablemente como habéis visto en el título, vamos a hablar de peña comiéndose a peña, en particular el Ixni comiéndose a peña, pero el nómada también aparentemente se come a peña, y eso de hecho no le sorprende a nadie, para quien no sepa lo que vienen a ser los hábitos culinarios del nómada, en plan el tipo de cosas que come y que cocina, es una locura, pero esta carta es de las más impactantes que he leído en tiempo, es realmente interesante, así que vamos a pasar por ella, la primera parte no es tan hardcore, pero creo que es importante leerla al completo para que vayáis viendo por donde van las cosas, que es lo que ocurre, y también que básicamente vaya gradualmente llegando a ese gran punto, sin pasar directos al tema. Os dejaré el link en la descripción, pero vamos al grano. La carta dice, es bueno dar, pero es mejor recibir. El nómada. Empieza. En cuanto entró en el bar, el nómada presintió el peligro. Su primer instinto fue el de dar media vuelta e irse, pero entonces vio una figura encapuchada y nerviosa que intentaba pasar desapercibida. La figura se bajó la capucha para taparse más la cara, pero se inclinó hacia un lado para escuchar mejor los gritos iracundos del grupo de personas que estaba en el rincón. Dile a como se llame que se tranquilice, protestó el nómada mientras pasaba. Yo me encargo. Tranquilo, repitió amablemente la figura encapuchada. Lo he oído, suspira la figura con cierto alivio en su voz. El nómada se abrió camino entre la gente y, a medida que avanzaba, se iba fijando en quién iba armado, quién gritaba y quién hacía ambas cosas. La mayoría parecía encajar en esta última categoría. Sonrió. La historia le había enseñado que los callados eran siempre los más peligrosos. Llegó al centro del meollo y se encontró a tres elixnis sentados en una mesa, intentando ignorar la multitud que los rodeaba. Impasible, se encaramó al brazo de la silla del elixni, más grande, como un gato callejero. El elixni gruñó, pero el nómada dejó caer su confianza al centro de la mesa con un ruido seco. Confianza es el cañón de mano del nómada, si no recuerdo mal. El nómada miró al grupo de personas que lo rodeaban. ¿Por qué estáis tan alterados esta noche? Se nota que no escuchas la radio, dijo alguien, y hubo una risotada general. En los lugares por los que me muevo no hay mucha, no hay muy buena cobertura, contestó el nómada. ¿Qué me he perdido? Todos contestaron a la vez y se produjo una cacofonía de acusaciones. Pero bueno, exclamó el nómada, ya veo que habéis pasado demasiado tiempo bajo esta falsa noche. Miró a los elixni. Me ha parecido oír algo sobre cierto equipamiento perdido, así que tengo que preguntarlo, dijo. ¿Habéis cogido algo que no era vuestro? El elixni grande respondió. Su voz era profunda y firme. Ha habido confusiones con tu gente. ¿Qué es autoconsumo y qué es suministro total? Se encogió de hombros. Aprendimos la lección y compensamos. El nómada asintió. Tiene sentido. Os estáis estableciendo en un lugar nuevo. Todos, en algún momento, hemos hurgado en el cobertizo del vecino en busca de piezas para nuestro subfusil. Una voz intervino. Eh, pues a mí me ha desaparecido un subfusil. Pero el nómada alzó una mano para callarlo. Y no quiero ni oír a los que los culpáis por la noche interminable. En serio, parece que a algunos se os ha marchitado el cerebro con tanta oscuridad. Se debo una tinta que Mithrex trabaja con la vanguardia para resolver todo este lío de los Vicks, dijo. Un pequeño pause. En aquel momento se encontraban bajo la noche interminable. Una simulación de los Vicks que sumía a la ciudad en una noche interminable. Literalmente no vieran el día hasta que terminó la temporada. Continúa la carta. Los Elixni se relajaron un poco. Pero el nómada alzó un dedo. Tengo otra pregunta. Añadió. Hemos estado enfrentados durante mucho tiempo. Los vuestros y los míos. No es ningún secreto. Se ha derramado mucha sangre en ambos lados a lo largo de los años. Pero he oído ciertas historias sobre algunos Elixni que hace tiempo les entró un hambre voraz. El Elixni más grande se movió inquieto en su asiento y la multitud se acercó todavía más. El nómada se inclinó hacia él y con un tono grave añadió. Dicen las malas lenguas que os zampasteis algunos bebés. El Elixni empujó la silla hacia atrás y se puso de pie bruscamente. La multitud soltó un grito ahogado. El nómada se mantuvo impasible y miró al Elixni con superioridad. Aunque él era mucho más bajito. Pero nunca vuestras crías. Espetó el Elixni. Nunca. El nómada asintió. ¿Y las del resto? El Elixni miró a la gente y luego acercó su enorme cabeza al nómada. Los viejos. Los que hemos luchado desde el principio. Sí. A veces nos comíamos a vuestros guerreros abatidos para sobrevivir. Dijo con voz grave. Era la guerra. Dijo. Y vosotros estáis hechos de carne. Dijo señalando al nómada con una garra. El nómada sonrió. Lo entiendo hermano. Dijo y miró la garra del Elixni. La verdad es que ahora que me apuntas con esa cosa no puedo parar de pensar en lo deliciosa que estaría con ajo y mantequilla. Ya. Se inclinó hacia la imponente criatura y se relamió los labios acrietados. El Elixni observó a ese pequeño hombre y bajó los hombros. Pero como ya he dicho, dice el Elixni, eso fue hace mucho tiempo. Ahora somos la casa de la luz y lo seremos siempre. Estamos en paz con tu gente. El nómada se acercó y le dio unas palmadas amistosas en el pecho al Elixni. Así es, dijo. El Elixni volvió a sentarse. Aunque eso no borre el pasado. Dijo hacia la multitud. No significa que debamos sin repetirlo. Un gruñido colectivo de protesta recorrió la sala. Se les habían quitado las ganas de seguir peleando. El Elixni se encogió de hombros. Dijo. Miss Rax dice que no podemos volver a comer humanos nunca más. Añadió en voz baja. El nómada asintió. Sí, eso mismo me dice Zavala siempre. Los Elixni estallaron en carcajadas. El nómada se rió con ellos. Recogió su pistola y alejó a la multitud con un gesto. Luego se acomodó en un asiento vacío. Vale, hacedme hueco. Dijo. Estos tipos estaban a punto de perder una partida de cartas. Así que sí, ahí tenéis probablemente una de las cartas más hardcores del lore de Destiny 2. No solo trata sobre los Elixni comiéndose humanos durante los tiempos chungos. Las acusaciones del nómada de que se comían a bebés humanos. Sino también el hecho de que el nómada también come humanos. Para quien no lo sepa si así es. Y probablemente ha comido cosas mucho más chungas, pero ahora esta se suma a la lista. Aún no había leído esta carta y pese a que no me asombra para nada el hecho de que el nómada sea un caníbal, sigue siendo sorprendente leerlo en lore. Así que decidme qué os ha parecido esta carta. Os dejaré el link abajo en la descripción y con eso nos despedimos. Decidme si hay alguna otra carta de lore que queráis que cubra, incluyendo las de Grimorio, de Destiny 1, las cuales ahora son incluso más interesantes teniendo en cuenta lo que sabemos y lo que ha ocurrido estos nueve años. Así que decidme qué os parecen los comentarios. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Del a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.